MESA DE OPINIÓN Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. En este programa, de vez en cuando nos ocupamos de los temas de la salud, por una elemental razón, porque lo primero que supone la vida es la salud. De ahí parte todo, como por ejemplo, parte todo también de ahí el tema de la educación, de la formación, de la capacitación. Para hacer un análisis sobre algunos de los aspectos más importantes del Sistema General de Salud en Colombia, así como otros temas concernientes a su especialidad, y dijera yo, superespecialidad, mi invitado esta noche es Jorge Felipe Ramírez León, presidente de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna. Entre muchos títulos que tiene. Bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, Ricardo, por tenerme en cuenta e invitarme a este excelente programa. En primer lugar, lo felicito. Este es un canal de valores, donde destacamos, procuramos destacar hasta donde alcanza el tiempo, valores como los que usted representa. El doctor Jorge Felipe Ramírez es, además, entre muchas cosas, el presidente del Consejo Directivo de la Universidad Sánitas. Ya en el transcurso del programa iré mencionando algunos otros logros de los más importantes obtenidos por él. Lo primero es, por favor, en términos sencillos, para que lleguemos a todos, a los que conocen muy bien estos temas, reflexionen sobre sus apreciaciones, como fundamentalmente los que no los conocemos, que somos la mayoría. ¿Cómo califica, en líneas generales, nuestro sistema de salud? Yo lo califico de muy bueno. Utilizar esta palabra, tenemos que compararla. ¿Y con qué la comparamos? Con los otros sistemas de salud, tanto latinoamericanos como mundiales. Y Colombia, hoy en día, después de la Ley 100, que ha sido muy criticada, pero a nivel médico, a nivel de atención de pacientes, lo único que le veo es ventajas y bondades para con los usuarios o pacientes, es que nosotros, en el contexto latinoamericano, tenemos un sistema de salud muy bueno. Pero ya que hablaba de los médicos, que es lo más importante, bueno, todas las profesiones son muy importantes, pero si yo volviera a nacer, de pronto estudiaría medicina, porque es que después de pasar tantos años, uno se va dando cuenta que no se ocupó lo suficiente de su cuerpo, ¿eso le pasa a la mayoría o de pronto me ha pasado solamente a mí? No, yo creo que le pasa a la mayoría de personas. La medicina tiene la combinación de dos elementos para mí, que se llama, primero, la vocación, y segundo, todo lo que implica el conocimiento y aprendizaje. Yo diría que los médicos somos, dentro de las profesiones, los que más estudiamos, porque la formación para eso nos lo lleva a que seamos los que más estudiamos. Ya que empezamos por ahí, que era lo que menos se me podía a mí antes ocurrir, cómo compaginar en su concepto, usted que ha estado dedicado, como ya lo irán viendo los televidentes, a distintas áreas de la investigación y del conocimiento, cómo compaginar el hecho de que cuando el ser humano se encierra en sí mismo, como que se limita, cómo tener en cuenta ese factor de no encerrarse en sí mismo, pero tampoco de descuidarse, porque ante todo está su vida y su salud. Sí, es que ese punto, Ricardo, es muy importante, uno con uno mismo, así que con los demás tiene que ser muy abierto. Lo primero, como ser humano, es conocerse a uno mismo, tanto en la parte mental como en la parte orgánica, porque yo creo que el mejor médico es cada paciente, cada ser humano. El médico lo que hace es interpretar una serie de quejas, utilicemos esa palabra, pero es que quien más sabe que esas quejas se derivan por el no funcionamiento normal de su organismo es el paciente y para eso hay que conocerse, para eso cada uno tiene que saber. Todos tenemos un ritmo circadiano, que sabemos a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, es una rutina mental, yo diría que es el ritmo circadiano en el cual uno se tiene que conocer y todo aquello que se salga de esa lógica es lo que se debe expresar el día que uno va a la consulta donde el médico. Y de ahí, uno como médico que está sentado al frente, como estamos los dos, interpreta eso, tiene que conocer un poquitico del paciente, de la parte mental del paciente y después eso asociarlo a lo orgánico que le está él diciendo y se basará uno en un examen clínico, radiográfico, en fin. Eso que acaba de decir que es tan importante, ¿cómo corregirlo un tanto en este país cuando la gran mayoría de los médicos lo atienden uno literalmente a la carrera? Eso tiene para mí dos explicaciones. Sí, señor. La primera es suestimar a la persona que tiene al frente, que es un ser humano, igual a uno, que va pidiéndole ayuda, que lo vea uno como un dios, y así es, la vez que yo he estado enfermo y al frente tengo un colega que se llama médico, lo veo como un dios, lo veo como la persona que me va a resolver aquello que a mí me está haciendo la vida fastidiosa. Por eso es lo que uno consulta. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es mínimo oírlo. Por eso, lo primero que yo hago en la consulta que me llegan los pacientes por mi especialidad, que es la ortopedia y la cirugía de columna, es con un arrumen, perdón la palabra, de radiografía para que yo las mire. No, es que antes de mirar eso yo tengo que oír al paciente, entenderlo como ser humano, y eso ya me da un porcentaje alto de qué es lo que él puede tener. Qué bien. Y en ese problema, Jorge, ¿qué tanto incide la concepción no solamente de la ley 100, sino de la propia constitución en que como los médicos en la generalidad de los sitios que conozco, las EPS, lo atienden a uno porque el sistema como que los llevó allá a la carrera, eso no es parte del sistema de salud y de lo que hay que mejorarle a él? A ver, yo pienso que lo positivo de la ley 100 fue que le dio cobertura a toda la población colombiana. Dos, hizo que los médicos para ganar tuviéramos que trabajar más. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí, seguramente un porcentaje con lo que paga una EPS, entonces tienen que dedicarle más horas del día a ver más pacientes, pero eso no quiere decir que por ver más pacientes los vaya a ver uno mal. Ahí es donde entra algo que yo llamo la doble moral. No, uno si está en capacidad de ver más pacientes, véalos bien y sepa cuánto tiempo le tiene que dedicar a cada paciente. Hay un promedio de tiempo, pero eso no quiere decir que todos los pacientes cumplan ese promedio de tiempo. Es como de un cuarto de hora. 15 o 20 minutos, pero ¿a qué va eso? Hay pacientes que pueden demorarse en una consulta una hora, como hay pacientes que uno a los tres minutos sabe que no tiene nada o lo que tienen es muy sencillo. Entonces, yo pienso que lo importante del médico como ser humano es saber interpretar cada paciente y saber qué tiempo necesita cada uno para que salga con un buen diagnóstico, salga bien explicado qué es lo que él tiene y cómo tiene que ir hacia adelante, sobre todo en ortopedia y en columna con todo lo que llamamos vicios de postura, con todo lo que es rehabilitación. Hay que dedicarle un tiempo a explicarle eso. Y yo pienso que cada especialidad es lo mismo, pero lo más importante es la ética de uno, de saber que cada paciente tiene un tiempo, que en ese tiempo se le tiene que dar un diagnóstico y un manejo. Eso es lo que yo considero que es el tiempo de cada consulta. Muy bien. La relación que existe entre las EPS y las IPS me parece que es como una de las columnas vertebrales del sistema pareciera que eso no estuviera lo suficientemente articulado en la práctica. ¿Cómo está funcionando eso y qué se le podría mejorar? Sí. En eso se basa nuestro sistema general de la seguridad social, en el concepto de las EPS, IPS y la integración de las dos. Las EPS son pagas o subsidiadas, ¿cierto? Que son los pacientes que el gobierno subsidia porque no tienen los ingresos suficientes. y esas EPS contratan con unas IPS que son desde centros primarios de atención, de toma de laboratorio hasta llegar a las grandes instituciones, hospitales o clínicas nivel 3 o 4 donde se hacen los procedimientos mayores. Lo que tiene que haber es muy buena integración entre quien paga, que es la EPS, con la que presta el servicio, que es la EPS, donde los usuarios sepan a qué EPS tienen que ir, si es una urgencia, si es un procedimiento electivo y todas dan la mejor atención y el mejor servicio. ahí es donde el que sale beneficiado es el usuario o paciente y el sistema de salud a nivel nacional pues es un sistema sólido, competitivo, respetado internacionalmente. Hoy en día en Colombia la cobertura que se tiene, que eso es por ley, es muy alta, el 97, 98%. ¿La mayoría de los servicios los presta el sector privado? Sí, yo diría que hay una proporción entre privado y público, un 60 y un 40, yo podría decir que puede ser esa una proporción. ¿Es de esa proporción más o menos? Yo pensaría que puede ser de esa proporción. ¿Cómo controla esa parte me parece importante? La regulación, el control, supongo que se hace a través de la superintendencia de salud, ese control, esa regulación que debe dar el Estado para el sector privado que usted es un gran representante de él porque pues ese ha estado en la junta directiva de Colsanitas hace ya 28 años, ese control que ejerce el Estado ¿es efectivo? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué está fallando allí? ¿O está todo muy bien? No, no, yo creo que no todo bien, uno nunca puede decir que las cosas están bien, las cosas siempre tienen que mejorar la superintendencia de salud que es un cargo muy importante pues precisamente lo que tiene que velar es para que todo eso tanto a nivel privado como a nivel público funcione bien que lo que una EPS se compromete a darle a su paciente o a su usuario se cumpla que los medicamentos a los que tiene derecho se le entreguen pero se le entreguen a tiempo que los exámenes de laboratorio que los exámenes radiográficos que los procedimientos quirúrgicos que una endoscopia que todo lo que necesite se le dé en un tiempo prudencial sin necesidad de llegar a las tutelas que es lo que a veces falla yo iría recaute que el problema es que hay EPS que dan lo que se compromete prestan los servicios como son y hay otras EPS que no que son un negocio politiquero que se convierten en ver cómo se le saca la plata sobre todo al Estado por ahí y ahí es donde la superintendencia tiene que velar y el planteamiento nuestro que yo lo veo desde el sector privado yo si 28 años en la junta directiva de Colsanitas pero también 20 años en la junta directiva de EPS Sanitas donde uno ve que si se puede dar una buena salud con lo que el usuario o el paciente paga la salud el financiamiento de la salud como está está bien o que hay que reformarle y hay que ver si la salud de verdad se ha convertido en un negocio después de la primera pausa ya regresamos aquí a mesa de opinión regresamos a mesa de opinión me encuentro con un estudioso un investigador un profesor un científico Jorge Felipe Ramírez presidente de la sociedad Ibero latinoamericana de columna y estamos haciendo un balance rápido del sistema general de salud y había dejado planteado antes de la pausa es cierto que nos han convertido la salud en un negocio y y está bien la manera como se está financiando la salud en Colombia yo entraría primero a definir muy rápidamente que se entiende por la palabra negocio si la palabra negocio es yo invierto un dinero para que me dé un margen de rentabilidad pues si es un negocio yo no invierto nunca desde el sector privado algo que me va a llevar pérdida claro entonces sí segundo negocio la palabra negocio es cobrar por vender un servicio si eso es la palabra negocio si es un negocio porque yo cobro por vender un servicio lo que uno no puede utilizar la palabra negocio es para engañar a alguien para cobrar por algo que no se va a dar el servicio eso sí es gravísimo que eso es lo que sucede en muchos casos pero cuando uno cobra para dar un excelente servicio que el usuario o paciente sale contento pues puede que sea un negocio pero no está dando pérdida lo importante es que esas utilidades que dé se reinviertan en mejorar los servicios en mejor atención en mejores instituciones mejores clínicas y eso es lo que hay que buscar en Colombia la salud la financiamos los usuarios y el Estado exactamente en otros países como en Francia el servicio de salud es pagado a través de impuestos por supuesto que yo no compartiría esa tesis pero quiero saber su opinión de cómo sería si vería eso factible que un sistema de eso se aplicara en Colombia yo no lo veo factible recaude yo creo que nosotros culturalmente claro estamos años luz a lo que es Europa a lo que puede funcionar ese modelo en Francia pero no yo no lo veo factible para nosotros nosotros lo seguimos financiando sistema privado y público el privado en las EPS donde la empresa da el 8% el 4% lo da el trabajador ahí está lo que es aproximadamente un 12% y las subsidias que el gobierno es el que el que paga para que esa persona que sus ingresos son muy bajos que no le dan para pagar la salud se pague precisamente de eso 12% que se está pagando pero ya irnos a a a comparar y pretender cómo funciona en Francia que tienen otra cultura y nos llevan años luz yo no no lo veo fácil usted fue presidente de la sociedad colombiana de ortopedia sí señor en el año 2006 muy bien usted es especialista en ortopedia entre varias de sus especialidades en ese campo qué recomendaciones prácticas las más urgentes quiere darle a los televidentes todas recaude porque es que si nosotros analizamos la ortopedia y la traumatología es una de las especialidades que a nivel mundial más crece una de las consultas más frecuentes que hay hoy en día servicios de urgencias o de la consulta programada es todo lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético que es donde precisamente la ortopedia tiene cabida sí entonces así global global hombre no se engorde no fume haga ejercicio y yo diría que con esas tres cosas que las ponga en práctica va a haber un sistema musculoesquelético funcionando porque es que un paciente obeso aparte de todas las comorbilidades que tiene del azúcar del corazón de la tensión pues se le desgasta la cadera se le desgasta la rodilla todas las articulaciones por sobrepeso un paciente fumador lo mismo las consecuencias que tiene en los huesos en el disco en la columna vertebral se sufre mucho por los pacientes fumadores y lo peor que puede haber es el sedentarismo mucho peor para el organismo y el sistema musculoesquelético el sedentarismo que la actividad física hoy en día hay que hacer ejercicio supondría que entre más años se tengan más ejercicio hay que hacer yo diría que es una relación directa como que se va reduciendo el cuerpo si pero hay precisamente hay que hacer buen ejercicio para que el tono muscular para que los músculos no pierdan su masa muscular para que haya una buena oxigenación una buena irrigación todo eso y para el tema de la osteoporosis en los huesos el calcio el fósforo todo eso tiene una relación directa con el ejercicio con la caminada con el sol entonces hay que hacer ¿cuáles son los casos más frecuentes de operación por este concepto? pues hoy en día precisamente todo lo que conlleva la artrosis que es el daño del cartílago entonces es la lesión de los cartílagos de las caderas que hacen que de las rodillas que hacen que hay que hacer muchos reemplazos articulares tanto de cadera como de rodillas y eso por supuesto como todo en la medicina se puede prevenir y en este caso ¿cómo se previene? no engordándose no fumando y teniendo una actividad física unos ejercicios acordes a cada organismo pero hay que hacerlo ojalá todas las personas 30 minuticos al día hicieran de actividad física y de ejercicio encontré además que usted es subespecialista en cirugía de columna sí hablemos de eso un poco bueno pues yo después de hacer ortopedia la ortopedia hoy en día es un área del saber muy amplia tenemos 10 o 11 subespecialidades en la ortopedia 10 o 11 sí claro mencione algunas pie pie una pie y tobillo una rodilla dos cadera tres columna cuatro hombro y codo cinco mano seis ortopedia pediátrica siete ortopedia geriátrica ocho la traumatología nueve la medicina deportiva diez hoy en día sí dentro de la ortopedia geriátrica está todo lo que es la parte de osteoporosis y todo eso ahí por encima le nombré 10 subespecialidades 11 tumores óseos es otra especialidad completamente diferente cómo resumir esas 11 subespecialidades en un programa tan corto aunque es una hora para para dar al entender a los televidentes que es lo importante Jorge cómo 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 hacer para prevenir que no haya dificultades que no termine a la persona doliéndole los codos o cualquier parte del cuerpo porque porque algo está faltando sí por eso precisamente una buena alimentación una buena alimentación no 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 quiere decir comer mucho porque entonces ya se va uno para la obesidad sino una dieta regulada proteínas en carbohidratos en es que es que hoy en día parte de la obesidad y todo lo que sucede es por por una mala alimentación en en el sentido de estar comiendo todo el día sino una buena planificación entonces eso segundo vuelvo y repito el ejercicio la actividad física por eso hoy en día ve uno tantos gimnasios la gente debe de ir mínimo 30 horas 30 minutos diarios de salir a caminar de hacer gimnasia de todo esto ¿por qué? ¿por qué 30 minutos? ¿no sirven 20? no, sí 20 sirven y sirven 10 y sirven 5 pero ideal es unos 30 minutos inclusive hasta una hora y de acuerdo a la edad no pasarse de una hora no, sí y después de los 40 años hoy en día cosa que antes ese concepto no lo manejábamos hay que dar una serie de elementos proteicos que el organismo por edad deja de producir o de sintetizar y hay que darlos como es el colágeno el calcio ¿sí? el magnesio el zinc todos esos son elementos que el sistema musculoesquelético los necesita y hoy en día parte del éxito de uno en la consulta y yo lo puedo decir lo mío de columna es el manejo integral de todo esto el colágeno es importantísimo ¿y con qué frecuencia por ejemplo se debe consumir colágeno? diariamente diariamente hoy en día hay unos productos muy bien estructurados el hidrolizado por ejemplo sí, ese debe ser el hidrolizado y consumirlo diariamente con una fórmula donde viene ¿cuánto? el disco intervertebral que es el amortiguador que hay entre vértebra y vértebra sí está compuesto básicamente de colágeno tipo 2 y de agua y ese colágeno tipo 2 desde los 30 años está demostrado que uno no lo produce entonces cuando uno deja de producir algo ¿qué hay que hacer? darle una ayudita externa para que el mismo organismo lo entetice y viera los resultados de los pacientes con discos degenerados que así se llama la palabra discos negros que uno les empieza a dar este apoyo este suplemento con colágeno ¿cómo evolucionan de bien los pacientes en cuanto al dolor? se les disminuye en un altísimo porcentaje con otros elementos eso es todo lo que se llama la medicina anti-age anti-edad antioxidante es un concepto moderno pero aplicable y específicamente en el sistema musculoesquelético ortopedia lo que yo soy pero entonces no es necesario Jorge hacer como unas pausas sino que se debe utilizar el colágeno supongo una vez al día yo lo hago una vez al día tres meses le digo al paciente que descanse un mes dos meses vuelva y haga otro ciclo y vea uno los resultados pero es que hoy en día hay una serie de productos muy buenos que es la combinación de colágeno con calcio y con otros elementos que son muy importantes en todo lo que es el concepto de osteopenia o de osteoporosis magnesio sin todo esto el organismo lo necesita que bien usted es además super especialista en cirugía mínimamente invasiva de columna si señor eso que significa pongamos eso en términos muy sencillos para todos los televidentes eso significa mucho yo me formé hace casi 40 años como ortopedista cirujano de columna integral y hace 26 años exactamente en mayo del año 93 no muy contento con los resultados de las cirugías tradicionales me puse por todo el mundo a buscar otras alternativas donde se le pudieran dar los mismos resultados al paciente sin tanto daño quirúrgico con las cirugías grandes y así fue me fui y tuve la oportunidad Estados Unidos Alemania en el Asia en Corea que estaban muy adelantados y empecé a aprender lo que se llaman las técnicas innovadoras de mínima invasión mínima invasión quiere decir que con incisiones de menos de un centímetro de menos de un centímetro uno puede operar un paciente y resolver un problema de una hernia discal de un canal estrecho yo los hago con cirugía local el paciente despierto y a las dos horas están en su casa el paciente despierto despierto y hablando conmigo y moviendo las piernas hoy operé antes de venir al programa tres pacientes y ya están en su casa ya me avisaron todos que ya están en su casa mañana los valoro en mi consultorio con una incisión entre 6 y 8 milímetros máximo un centímetro eso es la cirugía de mínima invasión endoscópica yo hago con la endoscopia así como los cirujanos hoy en día hacen las vesículas y casi toda la cirugía abdominal por un laparoscopio viendo en una pantalla yo hago lo mismo viendo en una pantalla el disco el nervio la medula y voy liberando y no se hace ningún daño en los tejidos o mínimo daño me toca hacer una pausa en un tema tan importante como este donde después de ella le preguntaré por ejemplo qué operaciones qué intervenciones no se pueden hacer por este procedimiento ya regresamos a mesa de opinión regresamos a mesa de opinión me encuentro con el doctor Jorge Felipe Ramírez hablando de los temas de la salud que son tan vitales decíamos al comienzo del programa algo elemental pero hay que repetirlo la salud es la vida ¿sí o no? claro salud es vida uno sin salud como que vale muy poco ¿no? no tiene nada la vida no tiene valor el tema hoy en día no es vivir es vivir con calidad y la calidad se la da la salud la calidad de vida se la da uno la salud muy bien le había dejado planteado antes de la pausa un tema que es vital para información de los televidentes ¿qué cirugías no se pueden hacer por el método de la mínima invasión? sí cirugías por ejemplo fracturas tumores son cirugías que muchas hay que hacerlas por los métodos tradicionales afortunadamente en proporción son las menores el porcentaje de 100 pacientes 5 irán entre fracturas y tumores 95 es lo que llamamos patología degenerativa que es por la edad por el día a día por el uso por el desgaste esas hoy en mis manos más del 90% las resuelvo con técnicas de mínima invasión a propósito las fracturas supongo que que son más más graves en tratándose de personas más adultas porque se debilita el sistema óseo qué sé yo entonces para que en el evento en el evento en que sea indispensable para nosotros los seres humanos una intervención quirúrgica y lo sea de la menor extensión y por tanto con menores riesgos supongo que es a través de su procedimiento donde usted es pionero en Latinoamérica de la intervención con mínima invasión entonces una manera de evitar la operación grande es teniendo ese cuidado para no irse a fracturar y la otra es mediante lo que debe ser permanentemente la medicina preventiva todo eso en eso en eso se basa todo prevenir ahora pues paciente 90 años que hoy en día lo que manejamos un paciente es 80 85 90 años pues generalmente ya tienen un grado avanzado de osteoporosis una caída de fractura la cabeza del fémur la parte distal de la muñeca la fractura de radio o la columna entonces eso toca buscar como solucionarles sin tanto trauma obviamente en fracturas no muy severas hay un procedimiento que yo lo hago que se llama la vértebroplastia o la sifoplastia que se hace con una técnica de mínima invasión ambulatorio se le pone cemento dentro de la vértebra y el paciente a las dos horas también puede salir para su casa eso es lo que se llama la vértebroplastia que se hace ¿y cómo evitar la osteopenia y cómo evitar la fractura de los huesos porque supongo que el organismo debe tener las reservas que se requieren para mantener unos huesos sólidos sí ahí viene un manejo recaute integrado entre por ejemplo las mujeres todas las mujeres después de la menopausia 50 años entran a hacer osteopenia y osteoporosis entonces los ginecólogos manejan esa parte algunos y otros se apoyan en endocrinólogos o en internistas lo mismo nosotros los ortopedistas vemos muchos pacientes de edad con osteoporosis y osteopenia tanto de mujeres como de hombres y toca entrar a manejarlos conjuntamente de acuerdo a la severidad del caso con endocrinólogos con internistas hoy en día hay pocos pero los hay ortopedistas dedicados a todo este manejo de osteoporosis severa y ya hay muchos medicamentos la industria farmacéutica ha sacado medicamentos que se utilizan endovenosos cada tres meses cada seis meses o cada año se colocan para que el hueso tenga una mayor consistencia y evitar con esto fracturas del anciano que son fracturas que muchas veces son mortales no por la fractura sino se le complica el corazón los pulmones pacientes de 90 95 años con una fractura de cadera se le hace un reemplazo de cadera el reemplazo de cadera sale muy bien pero hacen problemas cardíacos problemas embólicos problemas de diferente índole relacionados por la edad y mueren por esto entonces hay que prevenir lo más importante en medicina siempre es la palabra prevención que bien quisiera seguir hablando con usted de estos temas pero no no resisto la tentación de hablar yo soy profesorcito no no resisto la tentación decía de de hablar de la educación porque usted también entre es un hombre polifacético usted fue fundador de la universidad sanitas sí señor fue rector de ella y es actualmente el presidente de su consejo directivo así es que bien eso eso como todo lo anterior es un valor en usted que hay que resaltar porque así como el ser humano depende de su salud también depende de su educación de modo que la educación es un factor fundamental hablemos un poco de la universidad sanitas si yo toda la vida desde mi ejercicio profesional y esa fue una de las razones de quedarme a trabajar en Bogotá y haberme venido del Brasil donde me especialicé allá me ofrecieron trabajo pero yo veía mi cambio de acción en Colombia llegué acá yo soy de Bucaramanga mi papá esperaba que yo volviera a Bucaramanga me tenía clínica lista para que yo trabajara como ortopedista allá pero no yo dije me quedo en Bogotá donde hay un medio académico yo necesito lograr involucrarme con un hospital académico y comencé toda mi carrera académica primero a Don Horen estuve en el hospital Rubel en el San Juan de Dios y después en el hospital militar con todos los tres sitios programas académicos por eso esa parte viene en la vena uno tiene que disfrutar en la parte académica y ya yo llevaba diez años de jefe del departamento de ortopedia y traumatología de la organización sanita de colsánitas cuando dije yo ya cumplí mi ciclo de jefatura de ortopedia y presente ante la junta directiva de la cual afortunadamente yo también hacía parte el proyecto de crear la universidad sanitas con una filosofía diferente a los demás programas que eran dos ingredientes uno que lo formáramos con un programa de educación diferente a los programas tradicionales que había en Colombia que se llama el AVP el aprendizaje basado en problemas que en el año 2001 y 2002 que fue cuando yo presenté y lideré todo el proyecto de la universidad y lo presentamos hasta el ministerio y logramos que nos aprobaran estaban en boga en Holanda en Maastricht y en Canadá en Mad Master esos dos programas del AVP y se fue gente se entrenó y hoy en día nuestro programa es precisamente todo lo que es aprendizaje basado en problemas y lo segundo era un ingrediente de formar médicos muy bien entrenados pero también que fueran líderes emprendedores que tuvieran conocimientos yo diría que de gestión más que gerenciales que el médico además de hacer un buen diagnóstico si se sienta en un consejo directivo de una empresa entienda que es un PIG entienda un balance que lo vea y lo sepa interpretar me toca interrumpirlo porque hay que hacer una pausa eso que ha dicho tan importante nos debe dejar como conclusión que hay que combinar la teoría con la práctica y que los hechos así como en este campo todo hecho por ejemplo un hecho político depende del pensamiento de los seres humanos cada situación en la sociedad y en el ser humano es generada por el pensamiento humano y por lo que está tocando le está tocando vivir en la experiencia la última pausa ya regresamos aquí a mesa de opinión regresamos a la última parte de mesa de opinión estoy con Jorge Felipe Ramírez León especialista en ortopedia ha tenido muchos títulos presidente del consejo directivo de sanitas de la universidad sanitas presidente de la asociación ibero latinoamericana de columna y estábamos ya en la última parte hablando de la educación ¿cuál la mayor peculiaridad en la enseñanza de la medicina? lo que acabamos el ciclo anterior combinar la parte teórica con la práctica para mí es lo más importante porque uno ni se puede quedar muy hacia lo teórico ni que todo sea práctico ese es un arte en la vida saber combinar esas dos que no están en los libros eso se lo va dando a uno el día a día la vida los años el manejo de los pacientes cómo poder combinar toda esa teoría todo lo que yo he leído con todo lo práctico que le puedo hacer a un paciente sin irse uno solo a lo práctico porque terminaría siendo un operador todo lo que ve entonces es quirúrgico no es cómo combinar las dos cosas claro y ese es el resultado mejor para los pacientes y entonces los grupos de estudiantes en medicina supongo que deben ser muy pequeños para que se pueda combinar lo que ya dijimos desde antes la teoría con la práctica es que la diferencia que hay en este programa con los tradicionales yo me formé hace 42 años me gradué de médico con el programa tradicional gran profesor se sentaba al frente de uno grupos de 100 estudiantes a veces y se da una charla de una hora espectacular iba uno a ver el balance de cuánto había aprendido y hay hay estudios que demuestran que no llegan al 20% el AVP son grupos como esta mesita cuatro estudiantes acá y simplemente hay una persona que se llama un coordinador es el profesor es el que sabe pero él coordina y cada muchacho va hablando de un tema que ya estudió está demostrado que con esa tecnología el 80% de lo que se dice se graba entonces ve uno los resultados en una no llega al 20% y en la tradicional y en la otra el 80% se combina los dos lo teórico con lo práctico antes de que olvide libros que tiene escritos varios varios sobre ortopedia básicamente ortopedia y columna el año pasado y es hoy en día libro texto número uno en el mundo en lo que se llama la cirugía de mínima invasión endoscópica en columna somos cuatro autores dos americanos un alemán y un latino colombiano 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 yo creo que que muchas cosas enumerarlas no las voy a enumerar las tengo en mente cada 31 de diciembre cuando termina un año y comienza el otro siempre lo pasamos en familia y yo en ese momento pienso que es lo que voy a hacer el otro año y tengo lo tengo claro de lo macro a lo micro pero yo lo resumo en lo siguiente todo lo que la vida me ha dado la oportunidad de aprender de vivir combinando la teoría con la práctica es lo que yo tengo que de aquí a futuro diseñar y como escribiendo no hay más para mí la principal enseñanza que he tenido médicamente me la han dado mis pacientes más que los libros el que más le enseña a uno es el paciente el que uno tiene al frente de uno y le dice me fue bien con lo que usted me hizo o no me siento bien y ahí es donde uno se tiene que sentar a pensar y por qué por qué no le fue bien y en columna para terminar todo esto el gran problema que hoy hay hoy en día a nivel mundial con la cirugía de columna que está muy desprestigiada porque hay muchos casos que no van bien pero no van bien no porque no se sepan operar porque el que entra perdón la palabra que voy a decir el que se mete a hacer una cirugía de columna es porque sabe hacerla por las demandas ¿cierto? sabe hacerla pero por qué no van bien porque se opera lo que no genera el dolor entonces todo lo de mínima invasión todo lo que yo me he dedicado en los últimos 26 años es precisamente saber qué es lo que genera el dolor y si yo sé qué es lo que genera el dolor con el procedimiento quirúrgico y si es de mínima invasión y mínimo daño se mejora y eso es lo que quiero dedicarme a escribir a analizar mire yo tengo vistos en mis consultorios en casi 40 años más de 100 mil pacientes vistos en consulta y tengo más de 10 mil pacientes operados en 40 años que llevo ejercicio de la columna de esos más de 6 mil los he hecho con cirugía de mínima invasión y los tengo tengo las historias clínicas los pacientes que los que no se han muerto la gran mayoría me consultan a mí algunos irán donde otro pero la gran mayoría ¿qué es lo que tengo que hacer? escribir sobre eso ¿y Sanitas la universidad está solo en Bogotá o en qué sitios del país? en este momento solo en Bogotá ¿y por qué como presidente del consejo directivo no se propone que esa universidad en medicina que es el área más importante tiene cuatro carreras la universidad ¿no? medicina enfermería psicología y administración de empresas ok ¿por qué esa que es la carrera más importante y donde supongo está el mayor énfasis de la universidad ¿por qué no llevarla a otros sitios del país? todo eso es válido todo tiene un proceso seguramente una vez cumplamos el ciclo que digamos mire Bogotá ya se saturó se necesitará en otras partes lo podemos hacer ¿cuál es la ventaja de nosotros? tenemos los profesores que son los médicos adscritos que trabajan de corazón con gusto tenemos los pacientes ¿cierto? que nos los generan la EPS sanidad y tenemos las instituciones de salud desde los clinicentros hasta las clínicas o sea tenemos todo para tener un excelente programa de formación y lo miraremos a futuro todo eso hay que verlo Ricardo de acuerdo a las necesidades del país Jorge muy bien se nos acaba el tiempo pero como me complace por fin porque este programa estaba aplazado haberlo tenido aquí en Mesa de Opinión y lo felicito por todas sus conquistas toda su investigación todo lo que le ha aportado a Colombia y a la humanidad porque eso hay que destacarlo muchas gracias Ricardo por darme esta oportunidad de mostrar a un Jorge Ramírez que le debe todo a la vida porque la vida me ha dado todo familia salud amigos que bien gracias que el Dios de Colombia lo proteja siempre muy amable feliz noche muchas gracias a ustedes como siempre mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares no se les olvide nos vemos de hoy en ocho días hasta entonces feliz noche que descansen no se les olvide ¡Suscríbete!